Desde hoy y hasta el 21 de mayo estarán en Medellín alrededor de 500 integrantes de las mingas indígenas provenientes del occidente, suroeste, Urabá y el Bajo Cauca para manifestarse y apoyar el paro nacional. Para garantizar su seguridad y resguardo, la Alcaldía de Medellín habilitó el Coliseo Carlos Mauro Hoyos al occidente de la ciudad. He dispuesto a la gerencia de EGNIA, Secretaría de la No Violencia y Policía Metropolitana para garantizar su seguridad. La Alcaldía también dispuso de elementos de bioseguridad y colchonetas y acompañará a la minga en las manifestaciones para garantizar sus derechos. Los indígenas traerán su propio alimento. Y lo que hacemos nosotros a través de la Secretaría de la No Violencia, la Alcaldía de Medellín, acompañados con el Ministerio Público en cabeza de la Defensoría del Pueblo, es hacer el acompañamiento para brindar todas las garantías necesarias y que la fuerza pública también nos ayude a brindar todos los derechos que tienen los pueblos indígenas antioqueños que vienen para Medellín. La Gobernación de Antioquia invitó a los integrantes de la minga a dialogar. Ante la comunicación de la Asociación de Cabildos Indígenas y otras versiones que he conocido, debo reiterar mi invitación y disposición al diálogo. Somos respetuosos de la protesta pacífica. No he ordenado bloquear la marcha ni enviado ESMAD a ningún lado. Conversemos. Los indígenas manifestaron, a través de la Organización Indígena de Antioquia, la intención de venir a protestar de forma pacífica. Ellos vienen con un mensaje de paz. Ellos quieren firmar un pacto por la paz con la fuerza pública precisamente para desvirtuar todo lo que sucedió en la ciudad de Cali. Ellos quieren, de hecho, un partido de fútbol con la fuerza pública, partido de fútbol con los cabildos indígenas que tenemos acá en la ciudad de Medellín. Se espera que mañana comiencen las manifestaciones de la minga en la ciudad de Medellín.